Hola amigos sean bienvenidos a la octava guerra de la temporada 26 y esta vez que no vi nos enfrentamos a GT40 bueno esta vez me tocó dobletear camino con el buen codec y me tocaba bajarme a esta Black Widow origen letal rango 3 en el camino 9 entonces iba a utilizar a Warlock nada más tenía yo que tener cuidado de las incineraciones que me activara pues cada que la golpeara cuando tuviera esa ventaja entonces mi plan era obviamente tratar de atacarla lo más posible cuando estuviera en el estado de envenenamiento porque pues si me aplica envenenamiento Warlock es inmune a ello ok entonces cuando estuviera la desventaja de incineración tratar de no atacarla tanto eso si tratar de mantener el virus activo en la Black Widow cada que yo utilizara pues algún especial o cuando este hiciera golpes porque pues cuando está la infección activa aplico demolición al inicio y al final del especial 2 de Warlock y eso provoca más daño al final entonces aquí decidí hacerle gancho dije pues no pasa nada sin mi activa incineración no me voy a morir obviamente la incineración no va a ser tan fuerte y bueno terminé perdiendo 29% de vida en esta pelea chavos pero pues salió bien que era lo importante y ahora nos tocaba bajarnos a este Hulk inmortal chavos no o sea pensaba yo potenciarme fuerte en esta pelea pero no pensé que mi compañero me fuera a dar energía desde el inicio entonces dije yo creo que si lo bajamos sin tener que potenciarme al full 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 ok error error mío desafortunadamente me fue no muy bien pero la ventaja la ventaja es que lo aturdí justamente cuando me aturdió el aturdimiento invasor porque me aturdió el aturdimiento invasor porque pues Hulk inmortal tiene es de los luchadores que más vida tienen también junto al lado de Sasquatch y vean nada más justamente me aturdió cuando lo aturdí me logró hacer un combo de 5 me dejó un 41% de vida chavos pero pues afortunadamente lo logramos bajar antes de que nos matara el a nosotros y bueno esa era la última pelea con Quake así que pues bueno me tocaba ahora ah no perdón me toca más peleas con Quake si es cierto me tocaba bajarme ahora Domino también rango 3 en el nodo de Spite poder arraudales entonces Warlock es una belleza para este nodo y vean nada más fíjense que el enemigo desplegó con voluntad entonces ahí es donde yo dije ah felicidad al máximo ¿por qué? porque pues como tiene voluntad le dreno poderes y vean nada más tiro especial 2 cuánta vida le quitamos conseguimos de vuelta casi casi nuestro especial 2 y dije aquí es mi momento como ya tenía las dos demoliciones activas se murió esa Domino en cuestión de 30 segundos y ahora sí nos tocaba bajarnos al Mangok active potenciador de una barra de poder chavos no por la pelea de Domino sino por esta siguiente pelea esta siguiente pelea se puede complicar si no activas potenciador de una barra de poder se puede hacer obviamente pero se complica un poco más entonces me tocaba bajármelo como active potenciador de una barra de poder justamente cuando él ya tenía sus dos barras de poder porque vean nada más consiguió dos barras de poder logramos bloquearle el poder conseguimos casi nuestro poder 2 de vuelta de nuevo back to back y listo nos hicimos, deshicimos de los poderes del Mangok y ahora era solamente cuestión de aplicar la técnica maestra de Magic que es interceptar entonces una vez lo tenemos en el rincón es solamente el backdraft del Magic y listo vean nada más a pesar de que pues Mangok es un luchador que se beneficia del nodo global cada que intercepto pues le quito las cargas de protección y listo, se murió ese Mangok perdió un poco de vida debido al envenenamiento que no podría curarme todo y bueno me acordé que ese Mangok tenía voluntad entonces dije vamos a darle con Warlock en vez de darle con Quake Quake igual se puede bajar a este Modok pero como vi que el Modok tenía también voluntad entonces dije sabes qué vámonos a darle con Warlock y vean nada más empecé a ponerle la infección y le empecé a drenar poderes antes de que consiguiera su especial 3 y pues sí se complicó un poquito al inicio de la pelea pero una vez ya teníamos la infección activa en el Modok ya estaba un poco más sencilla la pelea vean nada más por más que consigue poder le voy drenando cada vez que él intenta curarse y vean nada más qué bonito ¿verdad Charles? es hermoso por eso es que Warlock una vez el enemigo activa bueno se cura en cierta forma pues uff es una belleza del luchador porque puedes controlar la pelea a tu antojo y vean nada más volvimos a activar la infección no le hice especial 2 chavos por el bloqueo automático del Modok bueno es más bien su escudo ¿no? es un escudo que lo protege y cada que lo golpeas pues se deshabilita y pues pone defensa entonces es una muy buena habilidad de Modok que mucha gente luego termina muriéndose debido a eso y vean nada más ahorita le tiré el especial 3 el especial 3 también drena poderes chavos es increíble Warlock la verdad es de los mejores luchadores que existen yo lo pongo casi casi a la par que Fantasma la verdad porque hace muchísimas peleas que probablemente Fantasma se le complicarían como por ejemplo esta pelea contra este Modok a Fantasma se le complicaría mucho sobre todo con el nodo global y bueno ahora chavos me tocaba bajarme a el Hulk Buster con Quake en el nodo 48 de Rabia ok este camino lo hice justo antes de irme a dormir porque pues quería dejar libre todo mi camino antes de que me fuera a dormir porque pues mi compañero Tomo pues le tocaba bajarse al mollo de jefe entonces pues mi misión era bajarme a ese Hulk Buster me potencié al full chavos porque la pelea estaba súper cerrada e íbamos creo perdiendo 1 a 0 y la única baja era mía y si se preguntan pero Pepe no has muerto sí no he muerto sigo invicto en la cuenta principal en el grupo 1 no he muerto en toda la temporada pero en el grupo 3 me morí en el mismo nodo que bajé aquí en el grupo 1 con el aturdimiento invasor el Hulk inmortal me morí en el grupo 3 chavos me tocó bajarlo con Falcon y déjenme decirles que Falcon es buena opción sí es buena opción no lo voy a negar pero los especiales del Hulk inmortal son un poco largos entonces al final me terminó aturdiendo el aturdimiento invasor el nodo local y pues ya saben que ese aturdimiento dura un milenio y terminó matándome chavos no grabé desgraciadamente si no se las mostraba hubo otras peleas que si las grabé pero no fueron tan importantes entonces no se las voy a mostrar no es necesario pero sí chavos ya llevo dos bajas en el grupo 3 en esta temporada desgraciadamente una fue contra un Nick Fury contra Quake y la otra pues esta de Hulk inmortal contra Falcon y bueno esta pelea me tocaba bajarme a Void como ustedes ya están acostumbrados Void ya me lo he bajado en este nodo sin problema alguno nada más tengo que controlar los 10 golpes para quitarme las desventajas cada que lo vaya a activar y bueno como ustedes se fijaron activé especial 2 le quité bastantita vida no volví a tirar el especial 2 por el simple hecho de no repetir el mismo especial para que no me quite el 50% de vida y bueno teníamos que utilizar el especial 3 me terminé curando casi 10% de vida de vuelta y vean nada más como que tan controlada tenemos esta pelea amigos al final no tuve ningún problema justamente cuando se me iba a activar la desventaja de esa que aplica Void me la quité porque pues con los 10 golpes te la quitas y le tiré otra vez especial 2 y se murió ese Void entonces ahora me tocaba bajarme al apocalipsis en el nodo 54 cambié bueno perdón ya había cambiado maestrías anteriormente cuando le di Hulkbuster me las había puesto justamente como para utilizar a Magic para que así pues no tuviera que volver a cambiar maestrías y bueno activé potenciador de una barra de poder nuevamente en esta guerra me gasté 2 ni modo pero era necesario si no quería tener problemas contra este apocalipsis y bueno justamente ya lo teníamos arrinconado ya le habíamos bajado todos sus poderes al apocalipsis afortunadamente todo salió muy bien estaban saliendo las interceptadas en su punto no estaba fallando absolutamente nada y vean nada más cada que utilizo especial 2 obviamente la protección se va a activar pero me echo para atrás intercepto me quito la protección y ojo de nuevo a repetir el proceso y vean nada más justamente siempre el último golpe del especial 2 es el que está activando la protección es ni modo el daño de magic de los especiales es brutal la verdad su especial 2 de magic a veces si los dos golpes son críticos llegas a quitar hasta 30 mil 40 mil de vida entonces aparte de que le quitas poderes le bloqueas etc etc ya conocen el estilo de magic es el primer luchador que yo les enseñé en el canal si se preguntan no Pepe pero fue Kuey no el primer luchador que yo mostré aquí en mi canal fue magic yo siempre he interceptado de esta manera siempre he jugado de esta manera fue mi manera original en la que aprendí a jugar y pues vean nada más entonces está saliendo muy bien la pelea vieron que conviene con magic utilizar nada más la maestría de hemorragia como suicidas vean nada más cuánta vida he perdido y tengo suicidas vieron es la belleza de magic chavos al final terminamos esta pelea con 96% de vida logramos bueno no no 91% creo si no sé si logré recuperarme ah si si logré recuperarme 97% de vida consiguió cuatro protecciones el apocalipsis pero logramos bajar que era lo importante prácticamente ileso terminamos esta pelea chavos y pues esta fue toda mi participación en esta guerra chavos y que creen ganamos pero fue una guerra sufrida amigos sobre todo porque la primera baja que se dio pues fue la mía y vamos siempre estuvimos arriba en exploración de GT40 bueno al inicio de la guerra ellos iban arriba pero pues como siempre nosotros nos movemos entre la noche y medianoche mucha gente la gente europea los australianos y así empiezan a moverse y pues después íbamos creo que 118 120 nodos por ahí hasta casi 130 nodos llevábamos una baja solamente y ya luego GT40 empezó a morir y al final ya íbamos creo que 3 a 1 y después un compañero la cagó en un nodo y terminó muriendo contra un Terrax creo y ya íbamos 3 a 2 y luego ellos murieron subió a 4 a 2 y de repente un compañero en el grupo 3 muere con el jefe si dos veces y justamente cuando murió entre esas dos veces ellos murieron también contra un jefe y quedó 5 a 4 y al final nosotros ya no volvimos a morir pero vaya que fue una guerra brutal amigos felicidades para GT40 la verdad casi nos vencen pero pues ganamos entonces al final ellos terminaron muriendo 6 veces nosotros 4 y felicidades a los MVPs de esta guerra al Blitz al Uriel y al Anorian entonces si que guerra más pesada chavos y que creen al final terminaron perdiendo varias alianzas top una que otra empatando y este creo que nada más ASR ganó entonces esto nos aleja todavía incluso más de las alianzas que podrían potencialmente ganarnos entonces no he sacado cuentas chavos pero probablemente ya estemos cerca de las 3 guerras de ventaja de todas las alianzas entonces luego lo voy a checar quiere decir que probablemente probablemente si ganamos la próxima guerra que ya se viene ahorita bueno mañana podríamos estar ya cerca del podium al menos en top 3 ya no nos los quitan pero el top 1 estamos cerca estamos cerca chavos así que pues espérenlo ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y bueno sin más yo me despido nos vemos en el siguiente video amigos cuídense mucho bye